Bien, muy buenas tardes. Y bueno, le damos también la bienvenida a todos nuestros participantes, ¿cierto? En esta nueva sesión de las lecturas de fondo del IES del Instituto de Estudios de la Sociedad, una actividad que hacemos con cierta frecuencia, digamos que alrededor de una vez al mes, en la cual invitamos al autor de algún libro, más o menos reciente, vinculado al debate público, para conversar justamente sobre los textos que van apareciendo y que van nutriendo nuestra discusión. Y hoy día nos acompaña Cristóbal Belolio, quien es académico de la Universidad Adolfo Ibañez, columnista y autor del libro Liberalismo, una cartografía, un libro, en fin, vamos a ir conversando, ¿cierto? Ahora, a continuación, pero muy pertinente porque conecta con muchas de nuestras discusiones públicas en la actualidad. Me acompaña también Rodrigo Pérez de Arce, que es investigador del IES y que va a ir junto conmigo conversando con Cristóbal, vamos a ir dialogando, realizando una serie de preguntas, primero nosotros y después con la participación del público. Así que le invitamos también desde ya a ir vertiendo sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas que encuentran ahí abajo en el menú de Zoom. Así que sin más dilación, yo quisiera entrar directamente en materia Cristóbal y preguntarte para comenzar, si nos pudieras comentar, ¿por qué escribiste este libro? Algo se da a entender en la introducción, pero quizás te podría desplayar un poco, más allá de esa experiencia docente que también mencionas, ¿cierto? Que está detrás de la escritura de este texto. ¿Qué fue lo que te motivó a escribir un libro de estas características en el contexto actual y qué es lo que busca, digamos, cuál es su propósito? ¿Está mudo, Cristóbal? Ahí sí. Gracias por la invitación, Claudio, Rodrigo, y a la gente del IES y a todas las personas que están participando remotamente. El libro tiene una motivación, un interés pedagógico, por así decirlo, en el sentido de que no es necesariamente proselitista o evangelizador. No digo con esto que yo esté mirando necesariamente desde fuera el bicho y que no diga yo no tengo nada que ver en esto, pero asumo una posición, como su nombre lo dice, de que básicamente te quiero mostrar cuál es el paisaje, o lo que yo entiendo que es el paisaje de la tradición política liberal. No estoy necesariamente defendiendo un tipo de liberalismo, ni tampoco necesariamente digo que el liberalismo es la mejor de todas las otras, sino que trato de situar, primero situarlo en la conversación con las otras macro ideologías. Lo que yo digo es que el liberalismo es un territorio bastante extendido, ¿cierto? Que limita, de cierta manera, con el pensamiento conservador en un lado y limita con el pensamiento socialista en el otro lado, y eso explica por qué muchas veces dos liberales pueden acusarse mutuamente de impostores, ¿cierto? Pero es un fenómeno que lo que yo digo en el libro es que no es tan descabellado que eso ocurra, y no necesariamente uno es el impostor y el otro es el verdadero, y eso lo conecto con la segunda motivación que tiene que haber con terciar en ese debate con una posición que no busca ser conciliadora porque sí, sino que busca darle sentido o entender esa discrepancia. En redes sociales, como tú sabes, Claudio, estamos llenos de conversaciones de quién es el verdadero, Axel Keiser o Vlado Mirosevic, o quién es el verdadero, Agustín Esquello, le decía Santa Cruz, o sea, el repertorio de conceptos, de intuiciones normativas, de principios del liberalismo, es variado, y en algunos casos, dependiendo de cuál sea el énfasis que tú pongas, vas a entrar en tensión con tus primos, por así decirlo, con otras personas que están, o que se sienten identificadas con ese repertorio. Y mucha gente, por este término, me había preguntado qué tenía que leer para introducirse, por así decirlo, en el pensamiento liberal. Y me parecía de que mandarlos a leer textos canónicos, que siempre, por supuesto, sabemos es una buena práctica ir a la fuente, pero si yo hoy día le digo a alguien que vaya a leer a Locke, o peor aún, a Rawls, teoría de la justicia, no sé si necesariamente sea la experiencia que uno necesita para entender de qué se trata este animal. Y me parecía que lo que había en Chile tomaba, o bien una posición muy marcada, la defensa de un tipo de liberalismo, estoy pensando generalmente en lo que hace la FPP, ese mundo, u otros también. El año pasado sacó un libro Velasco con Brieva, este liberalismo en tiempos de cólera, que a mí me gustó mucho, pero claramente es una defensa, una reafirmación del liberalismo frente a lo que ellos entienden que es la amenaza populista, y entrega algo así como un programa, no un programa específico de política pública, pero básicamente oriente a un proyecto político. El libro mío no tiene ese objetivo, tiene justamente, como te decía, el objetivo sobrevolar el paisaje, que tú miren las fallas geográficas, ahí está la grieta, ahí está el elitismo que te lleva, por eso me gustaba la idea de una cartografía. Originalmente el título que yo había mandado era como liberalismo para principiantes. Me dijeron, no, esto no es solamente for damage, esto es mucho más como un mapeo, y creo que funciona mejor como una panorámica para quienes quieran entender cuál es el estado del debate, por así decirlo. A pesar de que no el estado del debate en todas partes, en todo el mundo, creo que he tenido la suerte de poder estar más o menos al corriente de ese debate en la academia, principalmente anglosajona, en filosofía política analítica, pero esto es también, siempre como tú sabes, estos ejercicios son medio terapéuticos. Necesitas como sacártelo, ponerlo por escrito y después a otra cosa mariposa. Es como para cerrar exclusas, para cerrar procesos propios. Perfecto, buenísimo, buenísimo. Oye, Cristóbal, el libro es justamente una cartografía, va desplegando distintas tribus liberales, estos distintos peres, esta familia que muchas veces tiene conflictos entre sí, y las distinguen con mucha habilidad, ¿no? Pero a mí me gustaría también preguntarte, hacerte la pregunta inversa, ¿cuál es el hilo conductor de todas estas tribus liberales? ¿Cómo decimos aquí hay un liberal y no un conservador o un socialista, que son estos dos límites? Sí, es una estupenda pregunta, parece que no lo dejé muy claro en el libro, me preocupé más de las tensiones, porque no es la primera vez que me lo preguntan. Y entiendo que hay una necesidad de identificar un hilo conductor. Entiendo la necesidad que hay de identificar un hilo conductor, y en mi opinión personal, el capítulo que habla del liberalismo como un proyecto justificatorio vendría a ser el capítulo clave en ese sentido. Y a qué me refiero? A que en cualquiera de sus versiones, el liberalismo entiende que podríamos decir la posición por default, por defecto, es la libertad negativa, la ausencia de coacción, de interferencia, y por lo tanto tienes que justificar el ejercicio legítimo del poder político ante el tribunal de la razón individual. Creo que tanto las teorías contractualistas como otras formulaciones más evolucionistas, que le llamo yo, siempre están muy preocupadas de a título de qué vamos a ejercer el poder sobre una comunidad de individuos racionales, autónomos. Y creo que en general en todas las variantes del liberalismo existe esa esa preocupación por la justificación por la justificación del poder, por la justificación de las instituciones que tenemos, de los principios que nos rigen, y las normas que nos dicen que hagamos cosas que no necesariamente con las que no necesariamente estamos de acuerdo, pero aún así va a ser legítimo exigir nuestra obediencia. Me parece que va por ahí. Hay un tema que es como bien central sobre todo en los orígenes del liberalismo, pero se mantiene en toda su historia, que es que hay una oposición muy fuerte frente al poder arbitrario que pueden ejercer sobre todo los estados, que finalmente son quienes tienen el monopolio de la fuerza. sin embargo, hoy día aparecen nuevas amenazas, si se quiere, que pueden venir ya no necesariamente desde el Estado, sino desde empresas que tienen posiciones hiperdominantes que manejan, o sea, que no manejan solamente porciones de mercado muy importantes, sino aspectos de la vida de las personas, estoy pensando en Amazon, en Facebook, en Google, que al final tienen un montón de herramientas respecto de nuestras vidas, ¿no? ¿tiene herramientas del liberalismo para hacer frente a esa amenaza? Una muy buena pregunta, y no estoy seguro que las tenga en su formulación original. A pesar de que John Stuart Mill ya estaba preocupado de la tiranía de la opinión mayoritaria, que no necesariamente se impone por ley, o sea, hay una preocupación por lo que ocurre en ámbitos de la convivencia humana que están fuera de lo que podríamos llamar público, en un sentido restrictivo, de hecho, esa es la crítica del feminismo al liberalismo, ¿cierto? El ámbito doméstico, el ámbito de lo que ustedes llaman privado, dicen los feministas, es donde realmente se generan las grandes asimetrías de poder. Elizabeth Anderson acaba de sacar un libro justamente que habla de la vida al interior de las corporaciones, ser empleado de una empresa, dice ella, probablemente afecta a tu vida de una manera mucho más radical que la relación que tienes con el gobierno. Por lo tanto, los gobiernos de la empresa, los derechos que tienes, cómo trabajar y todo eso, debes ser parte esencial de un liberalismo que se preocupa por cómo se ejerce el poder. Habría que buscar, yo creo, Rodrigo, una manera de extender entonces la noción de lo que entendemos por un poder que se ejerce no solamente de parte de lo que entendemos por un Estado, sino por otras relaciones humanas que en todo caso en varias formulaciones clásicas igual estaban relativamente incorporadas. Isaiah Berlin cuando habla de la libertad como ausencia e interferencia de terceros, ese tercero por el momento en el que escribe Berlin, Popper, Hayek, es básicamente este Estado totalitario, omnipotente que quiere definir cómo te vistes, qué escuchas, qué piensas y evidentemente el liberalismo está muy embargado de esa idea vigilante y atenta a los excesos del poder estatal, pero como Carlos Peña lo ha dicho varias veces también en Chile, debería estar igualmente vigilante y atento a otras estructuras que ejercen un poder desmedido sobre la vida de las personas, sin duda. O sea, debería ser capaz de acomodarlo, pero en su formulación como estricta, no sé si esto está en un proceso de construcción o va a derivar en otra cosa. El ámbito de las redes sociales, por ejemplo, lo que nosotros entendemos por presunción de inocencia o debido proceso, tú hoy día me dices, bueno, pero no comparís que alguien lo funen por Twitter con que reciba una condena penal, ¿cierto? Bueno, desde la vida de cómo las personas perciben lo que les ocurre, puede que alguien tenga más miedo a ser funado que a ser condenado. En la medida que lo primero puede significar algo así como una muerte social y lo segundo puede que lo banquista, no sé, estoy poniendo un caso, pero se entiende el punto, yo creo que hay todo un mundo de relaciones que podríamos decir que escapan a la visión más paradigmática en la relación con el Estado. Cristóbal, en esta respuesta y en algunas anteriores ya empiezan a aparecer, a desfilar varios de los autores con los que tú vas dialogando en el texto, ¿cierto? Y uno que ya mencionaste y que en el libro ocupa un lugar bien central es John Stuart Mill. Tú de algún modo lo colocas en el centro del Panteón Liberal. Quisiera preguntarte si pudiera explayarte un poco más en los motivos de eso, considerando, entre otras cosas, que tú mismo dices que Mill, a tu juicio, es uno de los autores que junto con Kant ya matiza desde temprano el hecho de que la libertad negativa deba ser entendida que el modo usualmente se ha comprendido. Tú dices aquí hay antecedentes muy preliminares de ciertos matices, uno podría decir, al modo en que se extendió la idea. Y bueno, por otro lado, hay muchos otros autores que uno podría pensar también que ocupan ese lugar central y si bien tú en el libro dices algo así como nunca nos vamos a poner de acuerdo en quién es el primer liberal, me parece que es claro que en tu construcción, en tu explicación, en tu narrativa del liberalismo en suma, John Stuart Mill ocupa ese papel bien destacado. Si pudiera explayarte un poco más del por qué ocurre eso y no está ahí, no sé, Locke, Montesquí u otro, digamos. Sí. Efectivamente, la discusión de quién es el primer liberal es un poco bizantina, pero sí es interesante dar una vuelta a los argumentos de por qué en un caso sería uno y sería otro porque básicamente algo te dice respecto a cuáles son los principios que tú consideras que son esenciales para la construcción del proyecto. Yo esto se lo tomé de John Tomasi, si no me equivoco, una conversación que tuvimos acá en Chile y John Tomasi en su libro donde él trata de hacer como una especie de síntesis entre Hayek y Rawls, él dice que con Mill el proyecto del liberalismo anglo-escosés de estoy pensando de Adam Smith, la idea de una sociedad comercial donde las personas intercambian libremente sus bienes y eso genera prosperidad, cierto bienestar agregado, Mill incorpora una dimensión de la realización humana que si te fijas no tiene tanto que ver con el intercambio económico, tiene mucho más que ver con la capacidad de expresarte individualmente, de ser tú mismo por así decirlo, y que si cada uno es lo más original, auténtico, incluso extravagante si no me equivoco, dicen algunas partes, es mejor finalmente para todos. Yo creo que termina por así decirlo, esto es una teoría personal, pero creo que no tiene nada de descabellada, creo que Mill completa el puzzle, no es que Mill sea el que sintetiza digamos al liberalismo, sino que yo digo más bien que con Mill, creo que lo digo así en el libro, con Mill como que termina de configurarse porque el liberalismo no es solamente la libertad de desarrollar actividades económicas libremente sino que fundamentalmente es la capacidad de expresarte individualmente y esa expresión tiene maneras mucho más complejas que el mero intercambio comercial. Bueno, ustedes lo saben bien, pueden ser expresiones de conciencia que terminan después vinculadas en necesidad de profesar una fe o una dimensión asociativa que es la que trabaja Tokio o probablemente la idea de la expresión y la libertad de prensa, ¿cierto? la idea de poder decir cosas que sean eventualmente incluso populares y tener una especie de garantía de que vas a poder hacerlo. De hecho, según Tomasi, Rawls no incorpora en su catálogo de libertades básicas la libertad, lo que podríamos llamar las libertades clásicas del capitalismo moderno justamente porque estaba muy influido por Mill. pero creo yo y esta es la idea que creo que no es tan descabellada, creo que tanto en Smith como en Mill como en Rawls si te fijas hay o pareciera haber un continuo donde tú no eres indiferente al resultado de la interacción de los agentes individuales. tú de alguna manera necesitas que ese resultado sea positivo. En Smith cada uno buscando el interés propio genera sin buscarlo necesariamente en forma consciente genera bienestar agregado. En Mill cada uno diciendo lo que piensa se genera a través de ensayo y error ¿cierto? Finalmente la sociedad avanza y progresa en Mill como ustedes saben muy influido por el utilitarismo de sus padres. Una gran pregunta que se hace desde John Gray hasta Arturo Esqueda en Chile es ¿qué es más importante para Mill? ¿La libertad o la utilidad? Porque parece saltar de una a otra y Mill diría no, lo que pasa es que yo creo que el despliegue de la libertad individual necesariamente en el agregado en el largo plazo te va a generar bienestar va a maximizar el bienestar y Rawls ¿para qué hablar? Rawls considera que la distribución justa es aquella en la cual todos estamos mejor ¿cierto? Principalmente los que menos los que menos tienen principalmente y yo creo que en ese sentido el liberalismo incorpora en su seno también las tensiones de las dos éticas seculares modernas que es la de ontología kantiana y el utilitarismo están permanentemente participando y en pugnas y yo te digo que Rawls es un utilitarista ¿cómo se te ocurre? eres profundamente kantiano claro pero no es indiferente a la distribución final Smith tampoco así que yo creo que son espíritus que conviven en el proyecto liberal buenísimo aprovecho a hacer un breve recordatorio a nuestros participantes ¿cierto? que vayan dejando sus preguntas tenemos la ventana del chat también la ventana de preguntas y respuestas ahí ya han preguntado Marisol Peña y Eugenio Rivera después en un momento posterior vamos a pasar a conversar sobre eso ¿Rodrigo? estás mudo ahí sí perdón estaba sin sin el micrófono hay un capítulo muy interesante en el que trabajas el tema del liberalismo y la religión que en el que se toca un tema muy central para el liberalismo que es la privatización pero no sólo de lo religioso sino de la mayoría de las creencias particulares del espacio público ¿no se transforma esta misma privatización en un obstáculo para sostener el tejido común que a su vez hace posible el liberalismo? ¿qué entiendes por tejido común? cierta no sé cierta virtud ciertas disposiciones comunes una cierta cultura que necesariamente tiene ciertos valores ok ya Ratzinger la idea de que sí bueno es una buena pregunta y yo no tengo no tengo una respuesta ante esa pregunta no por lo menos desde el punto de vista de la teoría política uno podría identificar la teoría política liberal uno podría identificar ciertos principios a los cuales tú insisto racionalmente accediste y que debiesen estructurar las instituciones permear el espíritu de las instituciones no 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 sé si el liberalismo contemporáneo que toma el pluralismo como un dato dado pueda descansar sobre la teoría de esta cultura común creo que de alguna manera esto no es necesariamente multiculturalismo esto tiene más que ver con lo que yo entiendo del proyecto del segundo Rolls como le llame a Peña con la idea de que hay sociedades pluralistas es un dato dado donde coexisten distintas maneras de entender la vida buena ¿cierto? y nosotros de alguna manera tenemos que distinguir entre lo bueno y lo justo ¿cierto? esa es la la distinción que hace que hace Rolls hay algunos como Dworkin que sienten que hay una continuidad entre lo uno y lo otro Rolls siente que esto es más discontinuo pero independiente de esa diferencia que es importante pero no es la más relevante aquí uno podría ver de qué manera dentro de su concepción de la vida buena existen ciertos elementos comunes con la del otro y esos elementos comunes van a formar como diría Rolls una especie de consenso traslapado lo que a mí me gusta hablar de realmente como el área achurada donde se juntan como uno le enseñaba en geometría en el colegio donde se juntaban los conjuntos era el área achurada y esa área achurada es lo que vamos a llamar lo justo y es de aquel depósito donde vamos a extraer las razones que vamos a considerar normativamente justas ¿cierto? para ejercer coerción respecto de mi idea de lo bueno no es suficientemente buena valga la redundancia no es lo suficientemente justa para ejercer coerción o reclamar el derecho a ejercer coerción sobre otros entonces de alguna manera las sociedades pluralistas van a tener que encontrar ese depósito común Rodrigo esa es mi impresión va a ser más fácil probablemente de aquellas que ya comparten ciertas ideas de lo que es una vida buena virtuosa sin duda pero me parece que cuando te pones en la posición de que de que estás lidiando con sociedades pluralistas es complejo poner todos los huevos en esa canasta el pluralismo un dato en ese sentido y no se puede reducir lo que sí dice Rawls y esto es interesante es una cuestión que se conoce muy poco de Rawls pero hay una parte donde él dice yo entiendo que el módulo político el módulo que obliga y que establece lo justo ¿cierto? aquello que tenemos en común las distintas concepciones sobre la vida buena yo entiendo que una vez que ese módulo político se encarne en instituciones imagínate en un currículum escolar eventual en un currículum mínimo por ejemplo o en otras instituciones en leyes yo entiendo que esto evidentemente dice él va a permear afectando el margen de la diversidad posible o sea van a haber algunas ideas de la vida buena que van a florecer más que otras en ese marco de justicia a posse de la famosa discusión si es neutral o no y él dice y esto hay que aceptarlo dice Rawls with regret regret así como haría como que lamentarlo que pero hay que aceptarlo igual y qué formas de vida serían las que probablemente van a verse afectadas bueno las que sean muy muy distintas o las que compartan pocas cosas con esa idea con esa idea del justo que de alguna manera va a tender a uniformar un poco que es un poco inevitable cuando tú institucionalizas algo que es un poco inevitable pero interesante Rodrigo es interesante que el proceso es como inverso la idea de lo justo la que termina como redundando en crear una especie de cultura política común y no y no es el hecho de la nación que expresa claro sí yo creo que esto hay que tener que haber escrito seguramente en ese tiempo en este minuto se me va Cristóbal no sé si guarda relación directamente con alguna de estas cosas que estás diciendo o con otros temas que tratan en el libro pero vinculando esta reflexión un poco más con la coyuntura en una entrevista que tuviste si no me falle la memoria en el diario la tercera a propósito de la publicación del texto tú señalaste algo así como que hoy en día el liberalismo no tiene todas las herramientas para enfrentar el contexto político actual la frase era de ese tenor digamos era mucho más condicional pero bueno bueno pero profundízala entonces porque porque es interesante porque el libro no el libro no no es efectivamente un libro apologético sino como tú muy bien decías una cartografía un material bastante bastante serio pero que se hace desde un aprecio a esta tradición tú tú no hablas desde fuera como decía al principio y sin embargo quizás digamos pese a eso estás dispuesto a reconocer eso aunque sea incondicional aunque sea más 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 suavizado ¿en qué estás pensando exactamente que te lleva a esa conclusión insisto aunque sea más condicionada? Ya a mí me parece que algo así como una actitud liberal que en teoría debiese estar asociado a estar abierto al cambio debiese prevenir a los mismos liberales a que consideren de que sus sus ideas son el fin de la historia eso de entrada que contingentemente en un momento como bien dijo Fukuyama la combinación ganadora haya sido democracia representativa liberal con estado de derecho y economía de mercado porque no tenía muchos adversarios después de la caída del muro esa observación empírica no es incompatible yo por eso creo que Fukuyama no se equivocó en ese particular sentido no es incompatible con la reflexión respecto de lo que podría llamarse la vigencia temporal de un proyecto puede que el liberalismo no sea el fin de la historia y eso me parece que es evidente no soy un hereje por decirlo de lo contrario sería un dogma sería una especie de dogma de fe y justamente nosotros decimos que no es eso por lo tanto creo que sería un error caer porque es un proyecto además que responde a ciertas configuraciones particulares que tuvieron que ver en un momento en el cual se reclamó libertad e igualdad por parte de una burguesía pujante que puede que mañana al cambiar las condiciones requieran algunas de las intuiciones normativas del liberalismo se van a reconvertir y el repertorio creo yo es tan complejo que probablemente algunas herramientas van a ser más útiles que otras porque el liberalismo por más por más por como se llama desafíos que ha tenido algo en la historia es bastante resiliente igual entre los últimos 200 o 300 años enfrentó problemas formidables como fue por ejemplo la cuestión social donde probablemente la iglesia y el marxismo tuvo el liberalismo estuvo callado intelectualmente durante prácticamente entre 80 años entre que escribió Tocqueville y Mill hasta que volvieron a aparecer Hayek, Berling, Popper a mediados del siglo XX esos eran tiempos donde el liberalismo tuvo mucha dificultad para poder articular un discurso que respondiera a la cuestión social y el liberalismo que emerge el New Deal norteamericano que fundamenta los estados de bienestar cierto es un liberalismo muy distinto al del laissez-faire que había a final del siglo XIX o sea a lo que voy es que es plástico también entonces cuando yo digo puede que el liberalismo no tenga las mejores respuestas para lo que está pasando a eso me refiero con ese puede hay que echar un vistazo a ver qué tenemos qué tenemos en la caja de herramientas Claro, pero es interesante porque es una actitud que conserva cierto escepticismo que también uno relaciona directamente con algunas vertientes muy importantes de la tradición liberal digamos a mí me pareció una frase muy consistente con algunas de las cosas que tú mismo vas mapeando en el texto Sí, pero déjame que quiero explicar en qué sentido yo siento que sí se produce un desafío importante Por favor, dale creo que hay dos sentidos en los cuales el liberalismo hoy día tres de hecho en los cuales enfrenta tres desafíos que me parecen importantes en el libro menciono ciertos tres específicos pero aquí quiero salir del tema puntual de los que menciono en el libro hay un desafío que sí lo menciono en el libro que tiene que ver con lo que podríamos llamar la vigencia el vigor de este matrimonio llamado democracia liberal este es un matrimonio que está pasando por un momento complejo y si bien los liberales somos sólo un cónyuge en este matrimonio debiésemos estar preocupados de la salud de este matrimonio y este matrimonio creo yo esta alianza estratégica entre liberalismo y democracia que como varios autores a lo largo del tiempo bueno nuevamente Mill, Tocqueville, Berlin, Hayek han destacado acentuado que por lo menos intelectualmente hablando son dos cosas distintas son dos intuiciones normativas no incompatibles pero distintas en la medida de que la vocación democrática busca la menor el menor constreimiento la menor cantidad de límites para la voluntad popular y el liberalismo de alguna manera está preocupado de las libertades individuales entonces el constitucionalismo liberal de alguna manera nace para limitar la voluntad popular y eso es un matrimonio complejo ha durado unos buenos años pero hoy día como yo interpreto el populismo que tampoco es una idea muy mía es como una exaltación democrática un reclamo una reacción democrática contra una democracia liberal que se ha puesto muy liberal pero poco democrática dicho de otra manera democracias liberales que han sustraído cada vez más ámbitos de la voluntad popular y se la han delegado a organismos no electos que pueden ser supranacionales pueden ser comités de expertos pueden ser cortes constitucionales hasta los tribunales de justicia son elementos típicos del constitucionalismo liberal pero que eventualmente pueden entrar en tensión con principios democráticos ¿cierto? para qué hablar de los expertos y para qué hablar de los tribunales internacionales que han sido combustible del discurso populista entonces yo creo que un primer desafío del liberalismo tiene que ver con responder a esta reacción democrática y tomársela en serio y no hay bueno obviamente el discurso público uno dice populista cualquier cosa pero estoy tratando el populismo en este particular sentido hay un segundo sentido creo que hay un desafío para el liberalismo que es más complejo incluso que tiene que ver con a ver el liberalismo como ustedes saben es un discurso que legitima la desigualdad o dicho de otra manera es un discurso que sostiene porque si no sería socialista de que hay ciertas desigualdades que son permisibles en sociedad ya sea por cómo se fundamentan ya sea por su extensión depende del tipo de liberalismo pero el liberalismo es un discurso que justifica la desigualdad un discurso justificatorio de la desigualdad y por lo tanto perdón y al mismo tiempo la gracia de este discurso justificatorio de la desigualdad es que le permite decir al que tiene menos que él también puede acceder esa es la diferencia con los órdenes jerárquicos del mundo antiguo también puede acceder a ese estilo de vida entonces de alguna manera el liberalismo está asociado a la promesa de la democratización del consumo y la expansión del bienestar material y de alguna manera lo ha hecho es una de las cosas de las cuales el liberalismo capitalista si lo querés llamar así ha cumplido su promesa más allá de discusiones que podamos tener respecto a la idea de progreso estaremos de acuerdo que desde el punto de vista de la dimensión material el liberalismo capitalista ha sido tremendamente exitoso lo reconoce por lo menos en mejorar la calidad de vida material de las personas a más que hacerlo acá de hecho de insistir en el punto el problema es que no sé qué tan sustentable sea eso porque expandir la capacidad de consumo sin tener en cuenta cuánto aguanta voy a decir el planeta pero cuánto aguanta el ecosistema por así decirlo es una pregunta que nosotros no nos habíamos hecho tampoco se lo hicieron los marxistas por supuesto todas las narrativas progresistas aquí operaron sobre presupuestos básicamente de que the sky is the limit y eso es complejo esto es como una fiesta donde hay gente que está adentro pasándolo la raja está en el bar ya chupando y afuera tenéis mucha gente esperando en la cola y la legitimidad de la fiesta depende en que el tipo de la cola sepa que va a entrar aunque entre tarde aunque entre las 2 de la mañana él tiene que saber que en algún minuto va a entrar y tiene que mirar cómo se mueve la cola hay cachado que cuando uno mira y la cola no se mueve se empieza a desesperar tú tenés que ver que la cola se mueve entonces las clases medias van ingresando a la fiesta del consumo y llega un minuto donde los de la cola tú les decís ¿sabés qué? yo creo que ustedes no van a alcanzar a entrar porque si entra más gente se cae la fiesta se echa abajo la casa ¿qué hace el liberalismo? ¿no puede? o sea traiciona su promesa si le dice a los de afuera que no pueden entrar pero al mismo tiempo si satisface su promesa se cae la fiesta ¿qué va a pasar cuando cada chino y indio promedio tenga la misma capacidad de consumo en el europeo promedio para andar en EasyJet y Ryanair? y creo y la tercera cuestión que me parece un desafío súper importante tiene que ver con la conciencia de nuevas generaciones en general creo que ha estado siempre pero de alguna manera ahora se ha intensificado con las redes sociales con la conciencia de que hay las nuevas generaciones de que tu idea de justicia material estás tan enamorado de tu idea de justicia material de justicia sustantiva que de alguna manera consideras de que aquellos que no piensan como tú son automáticamente o perversos o idiotas y quedan fuera de los márgenes de la convivencia democrática y eso me parece que también es problemático para un liberalismo insisto miliano para el cual hasta las ideas más estúpidas tienen derecho a participar del debate público creo que hay tres tensiones importantes para el liberalismo y cacha que no te mencioné la limitación de las libertades individuales por la pandemia como todo ese rollo entre Vilchus Han y Harari tiene una dimensión interesante pero en verdad no veo de manera tan radical una derrota del liberalismo porque me digan que tengo que sacrificar ciertas libertades individuales temporalmente porque la libertad individual negativa nunca ha sido la única preocupación del liberalismo de hecho Isaiah Berlin bien lo decía a veces que las necesidades son de pan techo y abrigo y si hoy día tengo que sacrificar ciertas libertades de desplazamiento por un por un propósito mayor que en este caso va a ser la supervivencia de la especie no me parece que eso sea incompatible con el liberalismo como proyecto justificatorio perfecto y además solo para cerrar ese punto Cristóbal me da la impresión de que ese tipo de inquietud que tú comentabas a propósito de la pandemia todavía es más coyuntural digamos desafíos más de largo aliento y que vienen de antes una última pregunta y de ahí pasamos a que tocar con el público una última pregunta sobre que es como accidentalmente sobre la pandemia pero que creo que toca un tema más grande que es ¿cómo el liberalismo incorpora las ciencias a la toma de decisiones? Sobre todo considerando la dimensión política de esas mismas decisiones que es súper relevante porque en el fondo no queremos un gobierno puramente de expertos de hecho es algo que estamos rechazando ¿no? mi opinión es que si bien el liberalismo no es necesariamente cientificista sea lo que eso signifique pero más o menos un poco que la ciencia es capaz de darte todas las respuestas incluso a la vida buena yo no creo que ese sea el caso no creo que el liberalismo sea cientificista yo creo que sí hay en el liberalismo por lo menos en su versión ilustrada y ciertamente en las versiones de razón pública que hoy día pareciera ser el liberalismo más más vigente en la academia por lo menos el public reason liberalism hoy día cuando alguien va hoy día a Oxford o a Cambridge y pregunta por 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 liberalismo probablemente te deriven a public reason al liberalismo y la razón pública que es profundamente justificatorio para yo creo que tanto tanto en la versión ilustrada como en este liberalismo de la razón pública hay una tendencia a mirar a la ciencia como un procedimiento epistémico capaz de generar conclusiones que sean aceptables por todos independiente de nuestras pasiones particulares independiente de nuestras adquisiciones culturales independiente de nuestra filiación religiosa nacional étnica hay algo en la promesa de la ciencia que tiene que ver con justamente ser capaz de trascender ¿cierto? esas visiones sectarias y que todos de alguna manera seamos capaces de aceptar la evidencia ¿cierto? ese es como el proyecto ilustrado de la ciencia ser capaz de trascender esos sectarismos y de alguna manera creo que el liberalismo político aspira a lo mismo aspira a elevarse por sobre las particularidades contingencias historias personales pertenencias comunitarias filiaciones religiosas ¿cierto? y universalizar una idea de individuo que es capaz de trascender esos sesgos a través de un procedimiento en caso de Rawls está lleno de dispositivos que juegan este papel la posición original la misma idea de razón pública y que te permiten probablemente no entregar conclusiones con la misma densidad de justificación epistemológica que la ciencia pero ojalá que se le parezcan lo más posible por lo mismo Rawls incluía los métodos y conclusiones de la ciencia cuando estos no son controvertidos dice dentro del depósito de las razones públicas que los ciudadanos pueden usar a la hora de justificar las normas a sus conciudadanos es decir si si la ciencia dice por ejemplo cuando digo la ciencia dice yo estoy ocupando un concepto idealizado de la ciencia más o menos se entiende el consenso científico cuando el consenso científico te señala que el cambio climático es real causado por la mano del ser humano y estos van a ser más o menos las consecuencias si no hacemos nada yo creo que eso tiene estatus de razón pública y por lo tanto es un insumo privilegiado en el debate público ahora que sea un insumo privilegiado en el debate público no determina las conclusiones políticas las razones públicas pueden ser variadas y lo que hace el gobernante lo que hace la política es evaluar cuánto pesan cada una y finalmente meterlas todas en la ecuación y entregar un resultado pero te pongo un ejemplo si yo mañana llego y digo que Chile tiene que descarbonizar porque esa es la única manera que cumpla sus metas para mitigar el cambio climático etcétera y eso significa cerrar todas las minas de carbón que hay en Chile if so facto ya resulta que los alcaldes me llaman y me dicen presidente si usted me cierra hoy día la mina de carbón aquí la gente se queda sin pega a los 60 años para una persona que ha sido minera toda su vida de partida no solamente el tema del cheque es que su vida gira en torno a la mina y un poquito tarde para reconvertirlo a trabajar en Google así que por favor no me la cierre déme 10 años y eso también es una razón pública entonces probablemente lo que tenga que hacer el gobernante sea equilibrar distintas razones así como yo digo que la ciencia es un insumo particularmente importante en la discusión pública ojalá las decisiones políticas se tomaran tomando en cuenta muy en serio la evidencia científica no es un modelo lineal donde automáticamente el insumo de la ciencia de la técnica o los expertos se convierte en la norma o la política pública hay un proceso de mediación política que es el que no tiene las tecnocracias y si debiesen tener las democracias liberales así por lo menos lo interpreto yo de hecho Michael Walser tenía una conversación con Rawls a propósito de la eutanasia en una revista católica le entrevistan a Rawls y le preguntan bueno pero usted está en desacuerdo con Michael Walser por la eutanasia cree que acaso sus razones no son válidas y Rawls dice no yo creo que las razones de Michael Walser son perfectamente públicas lo que hace que yo creo que están equivocadas pero son públicas tienen ese pedigree por así decirlo bueno la teoría de la razón pública es compleja y tiene también sus propios puntos ciegos pero por lo menos yo entiendo que la ciencia es un lenguaje que tiene una especie de peso mayor que otros recursos epistemológicos para ser elegante en la discusión pública esos recursos otros recursos dirían lo que soñé anoche lo que me dijo el tarot lo que me tinca la experiencia personal todas esas cosas si bien son relevantes me parece que pesa más el insumo de la ciencia y también eso como sabemos nos pone en tensión con otros modos de entender la política que son mucho más antagonistas que finalmente creen que todo es una discusión sobre interés perfecto bueno tenemos muchas preguntas del público ha generado bastante interés la conversación yo voy a ir agrupando alguna después también Rodrigo puede hacer lo mismo hay un tema que se repite en más alguna de las preguntas que están al menos en la ventana de pregunta y respuesta y que tiene que ver con la relación entre el liberalismo y conservadurismo y yo la quería combinar con el siguiente añadido tú en más de alguna parte y de hecho ahora también lo dijiste señala algo así Cristóbal como que el liberalismo limita con el conservadurismo por la derecha y con el socialismo por la izquierda mi pregunta es ¿uno no debería también aplicar el mapeo y la disección de las distintas corrientes liberales a la hora de afirmar eso? porque lo digo a modo de pregunta aquí tú expláyate como tú lo mires pero uno podría pensar que en el caso de un conservador con un fuerte sello social o con una agenda una inquietud muy potente en esos temas pienso en los escritos de Gonzalo Vial que han reslutado bastante después del 18 de octubre uno podría encontrar que él en cuanto conservador está a la derecha de ciertos liberales igualitarios pero por su avanzada social no sé si está a la derecha de los libertarios digamos entonces a modo de ejemplo digamos ¿cómo ves tú la relación entre el liberalismo y el conservadurismo en general y en esa lista en particular retomando esto combina varias cosas que se han dicho ahí en la por supuesto esta idea de decir que el liberalismo limita a la izquierda con el socialismo y a la derecha con el conservadurismo es por supuesto una manera de simplificar el argumento ¿cierto? tal como tú señalas tiene otras complejidades porque seguramente el eje no es lineal pero ¿a qué me refiero yo? para defender el punto yo me refiero a la forma en la cual tú entiendes el surgimiento y la legitimidad de las instituciones me da la impresión de que el liberalismo que limita con el conservadurismo por decirlo de alguna manera es bastante más escéptico respecto de las capacidades de las instituciones políticas y económicas creadas por el hombre o las mujeres es mucho más escéptico respecto a las capacidades de las instituciones humanas para modelar el comportamiento de los individuos gran parte de la literatura conservadora y liberal siempre ha tenido ese escepticismo respecto de aquello que Adam Smith llamaba de manos de sistema el hombre de sistema como tipo que cree que entiende bien que el mundo es como un tablero ajedré y mueve las piezas a su discreción para que el plan racional que él tenía en mente ¿cierto? se aplique y después te das cuenta como decía Adam Smith que cada pieza tiene un movimiento propio la crítica que le hace Burke a los revolucionarios franceses tiene que ver mucho con esa ambición racionalista utópica podríamos decir algunos idealista de emanciparse de las limitaciones de la realidad para construir horizontes normativos que se ajusten a tus principios pero no a la realidad en ese sentido me parece que Smith Hume Hayek y todos estos que no sé que están justo en la mitad Sowell Fukuyama en Chile Lucía Santa Cruz creo que están muy inspirados por esa idea de que las instituciones en verdad no nacen no nacen a través de contratos en los cuales las personas desvinculadas de su comunidad identifican descubren descubren eligen principios racionales sino que básicamente son más como dicen los gringos bottom up emergen de una serie de interacciones sociales que no tienen necesariamente a la vista cuál va a ser el resultado pero que van como en un proceso evolucionario por decirlo de alguna manera votando lo que no sirve y conservando lo que sirve ¿cierto? en ese sentido yo considero que hay un liberalismo que limita con el conservadurismo y por el otro lado si te fijas los liberalismos más constructivistas que tienen mayor esperanza en la capacidad del ser humano de modelar el comportamiento de las personas de alguna manera tienden a llevarse mejor con proyectos políticos más utópicos más idealistas o que tienen visiones de progreso mucho más más robusta y por lo tanto una necesidad de llevar el carro hacia esa noción de progreso claro el liberalismo no te dice que vas a construir un hombre nuevo ni te dice el año cero no es Pol Pot porque eso ya está eso ya no está en la frontera más atrás de la cordillera pero sí en el espíritu constructivista de Rawls y de muchos otros autores liberales ilustrados hay una ambición de construir instituciones que de alguna manera vayan modelando el comportamiento del ser humano me acuerdo que yo tuve un tiempo atrás un debate en la Chile en derecho con Carlos Pérez Soto creo que se llama estaba Atria también y Carlos Pérez Soto yo le pregunté porque justamente yo venía llegando me acuerdo de mi doctorado que había sido sobre creacionismo entonces estaba como muy 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 fresco con las lecturas del darwinismo filosófico no el darwinismo social que uno se refiere a Spencer no no darwinismo filosófico cierto y había estado leyendo mucho respecto de el cortocircuito que hubo entre autores marxistas y biólogos en el siglo perdón en el siglo en los años 60-70 cuando apareció esto que muchos llaman la sociobiología que es esta idea de que de que pareciera que parte importante del comportamiento y la moralidad humana es un producto evolucionario tal como tenemos manos y pie la moralidad es un producto evolutivo y por lo tanto le decían los sociobiólogos a sus amigos sociólogos marxistas no es tan fácil llegar y cambiar al ser humano aquí hay siglos siglos y milenios de evolución que han afectado la manera como nosotros entendemos el espacio la relación con la familia bueno y por eso también hay hoy día una corriente que a mí me parece súper interesante en Estados Unidos que es el el darwinismo conservador los conservadores dicen que hay que leer más a Darwin porque ahí te das cuenta de que efectivamente hay muchas maneras que a través de las cuales el ser humano se comporta se despliega se realiza que tienen que ver con cuestiones que vienen de de fábrica por así decirlo de hardware y no de software no son pura cultura y por lo tanto no son tan 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 maleables que hay que Peter Singer por ejemplo Peter Singer es un es un darwinista de izquierda y él dice que la izquierda tiene que aprender que no saca nada contra instituciones que solamente fomenten la cooperación sin entender que también existe una dimensión competitiva en ese lugar entonces en ese sentido me refiero a la a la cercanía de unos con el mundo conservador y otros con el mundo tiene que ver más con con el método de surgimiento y justificación de las instituciones y qué tan maleable tú consideras que es la naturaleza humana para un propósito político o sea al revés de qué manera las instituciones políticas pueden ser usadas para malear la naturaleza humana a partir de un propósito político perfecto ¿Rodrigo? Sí otro tema que ha salido harto en las preguntas es respecto de la nueva constitución del proceso constitucional que está avanzando tratando de agrupar todas pues son varias me gustaría preguntarte ¿hay espacio para el liberalismo no sólo como corriente de pensamiento sino como fuerza política en la nueva constitución? Considerando deja meter un pelo más en la sopa que hoy día el gran mal de la sociedad chilena es el neoliberalismo sí no sé si sea el mal el gran mal pero sí entiendo que hoy día es el villano pero el villano el villano claro sin duda real o no se ha identificado y yo creo que con muchas ideas distintas de lo que es neoliberalismo también ciertamente a ver me parece que es importante aquí distinguir entre lo que Charles Taylor llamaba liberalismo uno y liberalismo dos entre liberalismo comprensivo un proyecto filosófico que tiene una idea de lo bueno ¿cierto? autonomía racional en Kant individualidad en mil etc de lo que podríamos llamar un liberalismo político o un liberalismo como rayado de cancha o un liberalismo como reglas del juego ¿cierto? que insisto no voy a decir que es enteramente neutral pero es neutral respecto de respecto de se entiende una vez que las reglas del juego ya están instaladas no se no se cobra penal para uno y no para el otro si es que hubo falta en las dos áreas de eso se trata yo creo que desde el punto de vista del liberalismo dos es decir liberalismo como reglas del juego y la importancia que tiene una vez más la justificación de la norma la legitimidad de las instituciones que cuenten con el consentimiento de los gobernados para volver al lenguaje viciochesco para mí es súper importante tener una nueva constitución elaborada en democracia creo que el argumento a favor de un nuevo instrumento constitucional es profundamente liberal distinto es que una vez que entremos en este proceso hayan ciertas visiones sustantivas del liberalismo que pierda no sé si me entiendo para dónde voy creo que el liberalismo por así decirlo hoy día te entrega argumentos y que nos ponen a los sensos complicados nos entrega argumentos que aparecen claros a favor de la necesidad de jugar el partido pero al mismo tiempo echarle una mirada al equipo y están todos cansados la mitad está lesionado hay pocas posibilidades de que gane entonces por eso digo que nos pone una situación complicada el punto de vista de los principios y la importancia insisto de este proyecto justificatorio uno mira para atrás y trata de ver qué es lo que tenemos claro tú me puedes decir que evolucionariamente igual esa institución ya ganó legitimidad pero como yo soy más constructivista como yo pertenezco al otro lado te voy a decir que el partido que a través del cual se ganó la constitución del 80 fue por Bocover fue por Bocover pero no se presentó el rival salvo que tú consideres Alejandro Silva Bascuñán el rival probablemente probablemente estaremos de acuerdo en que un sector pudo ganar ese partido 4-0 porque no se presentó el rival ya te regalo las reformas del 89 4-1 te regalo las del 2005 4-2 lo que hoy día creo yo el objetivo desde el punto de vista liberal es que una vez que juguemos este partido independiente del resultado teniendo siempre claro la importancia que tiene la sostenibilidad del resultado en el tiempo que tú nos veas la revancha mañana la importancia que tiene que termina el partido nos miremos a los ojos nos tenemos la mano y digamos buen partido si eso se logra yo tengo por eso tenía ahora ahora en verdad no sé qué pienso al respecto pero tenía más expectativas en la dimensión terapéutica del procedimiento pero sí entiendo que una vez que estemos adentro puede que ciertas posiciones que yo interpreto como sustantivamente liberales pierdan ahora eso no tengo tanto susto creo que creo que hemos amplificado mucho a las voces más estridentes del debate público pero como me decía Felipe del Sol habla otra vez yo no creo que sea tan difícil llegar a ponerse de acuerdo yo creo que en muchos casos nos vamos a dar cuenta que ya estábamos de acuerdo en muchas cosas y salvo dos o tres cuestiones que entiendo que son relevantes para mucha gente la autonomía del Banco Central el derecho a propiedad ninguno creo que se afecten mucho esas cosas porque cierta cierta fibra liberal por así decirlo ya es parte del sentido común de todo el espectro político ¿qué vaya a hacer tú? ¿vaya a derogar los derechos fundamentales o aquello que llamamos los derechos humanos? todos de Ray Gamber profundamente liberal por lo menos los de las primeras generaciones creo que muchas veces tanto hablamos tanto que hablamos de la crisis del liberalismo muchas veces se nos olvida de que es la crisis del liberalismo como proyecto hegemónico pero eso ya permeó prácticamente todo el abanico político del liberalismo piensa como 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 el mismo Daniel Manzul ha reconocido como justifica el Frente Amplio por ejemplo su posición en materia de aborto o para qué hablar lo que pasó ayer en el debate de pensiones entonces el mismo Carlos Ruiz lo reconoce en su libro el octubre el octubre chileno el nuevo pueblo que irrumpe dice Ruiz es un nuevo pueblo que ya no está buscando una vocación una vocación russoniana general pensando como pensándose como un colectivo organicista que piensa y respira y palpita con un solo corazón y que te y que te uniforma tus proyectos de vida no son individuos que se conectan en base a sus experiencias de precariedad dice Ruiz pero que son súper celosos de su autonomía claro ellos le echan la culpa no sé cuántos años de liberalismo pero pero creo difícil volver a a ese a ese cuco creo que muchas ideas liberales van a van a gozar de buena salud en la conversación constitucional igual y si tú me dices a mí que el litio va a quedar en manos del estado sinceramente no es el no es el tipo de batallas que a mí me quitan el sueño pero también tenemos que estar dispuestos a negociar y a discutir por ejemplo te pongo yo voy imaginemos que llego en la parada militante secularista y digo tiene que existir un capítulo que diga el estado es laico bueno pero si de repente encuentro que hay otro valor más importante y tengo que sacar eso y negociar con el mundo más religioso bueno de eso se trata si tenemos que llegar a conversar pues perfecto otra pregunta que se repite bastante en distintas dimensiones o especificaciones de parte de eso mismo digamos las preguntas que ha ido ofreciendo el público tiene que ver con los límites del liberalismo algunos como Guillermo García lo preguntan en su posibilidad para hacer frente a la crisis climática incluso la relación más profunda de ser humano naturaleza tú algo ya es vosaste de eso otros como Marisol Peña preguntan por los límites del liberalismo en su expresión política y la relación con la voluntad de las mayorías entiendo que son temas distintos pero como estamos agrupando en virtud del tiempo ¿qué opinión te merece o qué énfasis tú quisieras subrayar acerca justamente de esa inquietud de cómo alguien que mapea el liberalismo desde al interior de esa tradición se aproxima hoy día a los límites del pensamiento liberal y del liberalismo en particular partiendo por la de la Marisol me parece que efectivamente el liberalismo es un proyecto que limita la voluntad de la mayoría limita la voluntad popular justamente por eso estamos con una crisis matrimonial porque el otro cónyuge siente que ha sido demasiado y pide como decían los británicos en el Brexit take back control que no es una mera rendición de cuentas y ahí tiene que ver creo yo con la necesidad por lo menos en la crítica populista contemporánea de volver a visibilizar los disensos el antagonismo propio de la democracia y no tratar de pasar colado esta es la acusación que le hace por ejemplo Chantal Muffe a Tony Blair no tratar de y que le hizo el estallido social en la concentración no tratar de pasar colado los intereses de un sector o una clase dominante elitista y tecnocrática como si fuesen los únicos racionales y solamente hay que discutir sobre los medios los límites del liberalismo son los límites que se en este matrimonio con la democracia o con la voluntad popular son los límites que se impone cualquier alianza cualquier matrimonio donde como como dice la película alguien tiene que todos no alguien todos tienen que ceder el éxito del éxito de la alianza liberal democrática es que ambos cedieron el liberalismo aceptó la expansión del sufragio y por ende que existiera una demanda popular por un estado que hiciera más que proteger la propiedad de los propietarios sino que también redistribuyera a través del financiamiento de servicios públicos y acepta que la conducción del buque la decide la mayoría pero al mismo tiempo la democracia cede en entender que hay ciertas áreas de la vida humana que son indisponibles para para el colectivo y y en ese acuerdo es básicamente donde se genera la democracia liberal pero ambos tienen que ceder ambos reconocen sus límites y en el caso del cambio climático que es el ejemplo que yo pongo en el libro en principio en principio yo creo que el liberalismo debiese tener instrumental para volver a esta idea del repertorio instrumental para estar muy encima de este tema muy encima del tema del cambio climático por dos razones primero por lo que hablábamos recién con Rodrigo la importancia que le da la ciencia como insumo clave aquí la ciencia está gritando en todos los tonos y dos por la promesa de justicia intergeneracional que me parece por lo menos en la formulación ronciana clave la idea es que tú puedas escoger estos principios de justicia cierto sin saber no solamente de qué religión clase social género etnia eres sino eventualmente no saber exactamente si naciste hoy día o en 50 años más y es importante que que la distribución de los bienes primarios como le dice Rawls sean relativamente similares y por tanto si le dejamos a nuestros nietos o hijos un mundo de mierda no vamos a haber cumplido con la promesa de justicia intergeneracional pero frente a otros problemas que se parecen más a los que yo mencionaba antes que tenían que ver con la dificultad de mantener la promesa de expansión del consumo a las tasas necesarias para seguir legitimando la desigualdad no sé si tenga mucho que ver o no con que desde el 2008 hasta la fecha el mundo en general ha crecido menos cuando hay menos menos que repartir que se ha concentrado mucho más la riqueza y que eso parece ser bastante evidente y eso no está originalmente en el plan por lo menos en lo que muchos pensaban que era el plan pero sí creo y aquí permíteme la reflexión Claudio que y esto lo ha dicho también Daniel Mansu que está con ustedes sí genera para todas las narrativas progresistas una reflexión respecto de los límites de sus proyectos es una reflexión más de tipo filosófico pero pero que es importante hacerla y en este sentido yo creo que no es el liberalismo solamente el que está en el banquillo de los acusados es el liberalismo y el socialismo que son las dos grandes narrativas justicieras progresistas de los últimos 200, 300 años a favor de la modernidad y del capitalismo liberal creo que situaciones como la pandemia o el cambio climático habría sido aún más difícil enfrentarla sin estado y sin ciencia que son dos vástagos de la modernidad ¿cierto? porque claro ahora yo entiendo que está en un buen momento desde el mundo conservador para decir te lo dije había límites no todo es posible la tragedia está a la vuelta de la esquina yo entiendo ese argumento pero creo que no hay que soslayar el hecho de que han sido dos instrumentos dos vástagos de la modernidad como el Estado y la ciencia los que han hecho que esto haya sido esté siendo mucho peor de lo que podría eventualmente ser así que creo que todavía esa discusión la discusión sobre el progreso está está ocurriendo no hay que no hay que cerrar ese capítulo en todo caso yo no creo que el liberalismo tenga esté tan enamorado de una noción de progreso así como inevitabilidad volviendo a mil por eso vuelvo me importa tanto mil volviendo a mil Claudio Bill decía que los países que avanzan y que son finalmente los que progresan de verdad en el tiempo son los que tienen un partido del cambio y un partido de la conservación y que están permanentemente dialogando conversando claro porque si no el cambio por el cambio nunca ha sido parte creo yo del programa liberal perfecto Rodrigo hay una pregunta que salió bastante son montones de preguntas las que han salido pero tratando de agrupar ¿qué opinión te merece a ti la crítica a lo de NIN o del mundo conservador estadounidense respecto al liberalismo que lo critica o que ve su fracaso no porque no fue exitoso en imponer su hegemonía sino por lo contrario porque fue demasiado exitoso ¿cuál? perdón te escuché bien la crítica de Patrick Benin la crítica de Benin que aparece algo en el libro pero si yo lo leí con mucha atención porque de hecho era que iba a hacer una reseña para una revista de ustedes creo que él mezcla peras con portaaviones creo que Dinen básicamente considera que todos los males identificables habidos y por haber son culpa del liberalismo y creo que finalmente su crítica es a la modernidad lo que pasa es que como la modernidad el proyecto uno de los dos proyectos más exitosos de la modernidad que actualmente es el liberalismo pero no es el único hay una serie de fuerzas modernas que siguen disputándose permanentemente el control y el sentido hay un libro maravilloso que les recomiendo y creo que a ustedes les gustaría mucho ese libro se deberían traducir se los recomiendo al tiro se llama The Age of Anger de Pankaj Mishra donde él justamente juega con esta idea de Rousseau y Voltaire como los dos grandes adversarios de la ilustración Voltaire un tipo que estaba fascinado de que en los salones de París la gente pudiese conversar racionalmente independiente de donde venía ir afinando su intelecto confiando en el pensamiento científico emancipándose de la superstición era como un nuevo rico intelectual por así decirlo y terminó siendo muy rico además y Rousseau en cambio porque metió la puntita era esto y después dijo no me gusta esto y ahí empezó la idea Nietzsche fue lo llaman el gran resentido ¿cierto? o el mayor militante plebeyo de la historia le llama Isaiah Berlin a Rousseau porque terminó diciendo ¿sabes qué? todo esto es un asco la sociedad toda esta sofisticación impostada nos corrompe volvamos al pensamiento más básico más cándido del ser humano y ahí tenés dos ideas contrastantes de progreso mi impresión es que Dinen se parecía mucho más a Rousseau en su crítica contra la modernidad en general que contra el liberalismo hay partes que por supuesto me parecen súper atendibles súper atendibles pero en otras salta de un concepto a otro y me llama mucha atención porque por ejemplo no menciona Kant en todo el libro siendo que como ustedes saben uno de los liberales por razones ambivalentes pero uno de los liberales que más les gusta al mundo conservador pienso por ejemplo en Joaquín García Huidobro es Kant que tiene una idea de autonomía que hasta cierto punto guarda cierta similitud no quizás la idea de autonomía misma pero cierta idea de que tú te das una ley racional se asemeja a ciertas ideas del cristianismo creo que era ¿quién era? Schopenhauer el que se agarraba al liceo a Kant y le decía que era como el que iba a un baile de máscara y bailaba toda la noche con una niña pensando que era una nueva conquista para que solo al final sacarse la niña el disfraz y de la cuenta que era su mujer y que Kant un poco lo que había hecho era creer que estaba creando una nueva ética pero en el fondo era el cristianismo sin metafísica me llama la atención que se haya olvidado toda esa dimensión del pensamiento liberal y de la conexión que hay entre el pensamiento cristiano y el pensamiento liberal toda esta idea de la invención del individuo que para muchos comienza con el cristianismo y termina aprovechando en la culpa al liberalismo y a la política y a las identidades que yo creo o de la corrección política en las universidades que yo creo que es una cuestión que no es tan sencillo decir eso por el contrario yo te diría que los liberales hoy día están la gran mayoría de los liberales en pie de guerra con todo ese cuento de la corrección política y ¿cómo se llama? y este ambiente de campus medio moralista que yo sepa o la política de la identidad la política de la identidad y el liberalismo tienen muchas tensiones la política de la identidad alguien podría decir que va contra la idea de Mill de la falibilidad el ensayo y el error y va contra la idea de Ross de la desvinculación del yo y de la revisabilidad de los proyectos de vida porque automáticamente transcribe tu identidad originaria entonces no importa más lo que dices por quién eres por de dónde vienes que el argumento mismo no creo que nada de eso tenga que ver con el liberalismo salvo una interpretación muy 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 extrema que es como la de John Gray que dice que ese es como el problema del hiper liberalismo pero en general creo que Dine termina pegándole a muchas cosas que son distintas creo que habría hecho bien una cartografía para que especificara quién nos estaba pegando en cada caso perfecto bueno yo quisiera agradecer antes vamos a continuar unos minutos más pero agradecer al público porque la verdad es que nos han dejado muchas preguntas y varias de ellas muy interesantes nos permiten seguir este diálogo la idea cierta es terminar al máximo a las tres y media así que nos queda un ratito para al menos agrupar un par de preguntas más y hay un par de preguntas Cristóbal que apuntan a temas distintos pero me parece que se emparentan en que en que de algún modo buscan poner sobre la mesa cómo el liberalismo está a la altura de sus propias promesas o de sus propias perspectivas digamos que va abriendo Andrés Bernasconi pregunta cómo se relacionaría el liberalismo con la tensión contemporánea entre libertad de enseñanza y la expectativa de que la escuela sea el lugar donde se genere un espíritu compartido un sentido común que es una manera de apuntar al modo en que el liberalismo se articula con cómo se articulan estas libertades que el liberalismo va proponiendo y en un tema distinto pero haciendo un ejercicio similar Manuel Antonio Mata dice que si el liberalismo en principio apunta al universalismo cómo es posible construir una sociedad liberal y al mismo tiempo multicultural son dos preguntas distintas una el eje libertad de enseñanza versus escuela como espacio común la otra multiculturalismo versus sociedad liberal y universal a la vez no sé cómo ves tú estos temas con esas dos tenemos para rato son súper buenas preguntas ambas y en ambas no sé si leyeron el libro o no pero en ambas hay tensiones al interior de la familia liberal o sea yo te diría que en ninguna de las dos hay una sola respuesta liberal que las hace ambas muy buenas preguntas por lo mismo en el primer caso yo en el libro como se acordarán ustedes distingo entre el liberalismo a la tolerancia y el liberalismo a la autonomía que de alguna manera siento que son tributarios de la reforma y la ilustración respectivamente hay un caso que yo pongo en el libro que es un caso real que ocurrió en Estados Unidos que es el Wisconsin versus Yoder que es el derecho de los Amish de las comunidades Amish de sacar a sus niños del colegio en octavo básico y fue súper interesante que después de que salió ese fallo de la Corte Suprema norteamericana que había sido el 71 o el 71 por ahí la literatura liberal se partió en dos hubo unos liberales que dijeron ah porque déjame decir para los que no lo saben la Corte Suprema consideró que los Amish tenían el derecho de retirar a sus hijos en octavo básico ¿por qué los querían retirar? porque ellos sentían que si seguían hasta cuarto medio a esos niños no los iban a ver más o sea no iban a seguir siendo parte de la cultura iban a querer estudiar en la universidad iban a iban a mandarse a cambiar se iban a ir del 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 hogar y hubo un un una corriente de liberales que escribió para apoyar el fallo porque dijo el liberalismo se dijeron el liberalismo se trata justamente de eso de dejar que las personas vivan como estime inconveniente y ojalá con la menor coerción posible se trata de tolerar proyectos de vida que son distintos al mayoritario al hegemónico y por lo tanto si los hamish quieren vivir un estilo de vida distinto hay a ellos aunque sea un estilo de vida iliberal en lo sustantivo porque de eso se trata el liberalismo justamente dijimos que era una cancha un rayado de cancha y pueden jugar equipos que no son sustantivamente liberales esa sería como la promesa del liberalismo dos que claramente tiene más posibilidades de ser neutral que el uno que como diría Charles Taylor es un credo combatiente y los otros liberales los de la autonomía dijeron no aquí se están afectando los derechos individuales de los niños porque ese niño va a verse privado de una educación que sus pares si van a tener y por lo tanto se afecta al principio igualdad de oportunidades pero además se afecta al principio de que ese niño pueda decidir autónomamente no heterónomamente no que otros deciden por él autónomamente pueda decidir cuál es su proyecto de vida que puede que eventualmente sea no seguir en la comunidad de Michi y ser vedeto en Las Vegas ¿por qué no? hoy en Chile y en muchas partes del mundo vemos esta discusión todo el rato todo el tiempo la discusión entre los niños es crucial porque los padres dicen el Estado no puede decidir por mí y por otra parte el Estado muchas veces dice pero si no se trata del Estado yo estoy tratando de velar por los derechos de los niños por eso siento que en ambos casos hay espacio por un argumento liberal yo tengo mi opinión al respecto por ejemplo Álvaro Fischer que como ustedes saben escribió este libro de naturaleza liberal lo entrevistaron justo después del libro y le preguntan ¿qué pasa si hay padres que son creacionistas que creen que Dios creó el mundo en seis días que los monos tienen monitos y los seres humanos tienen humanos y así era la pregunta de O.G. Oppenheim y Fischer le dice bueno si los padres son creacionistas y quieren poner a su hijo en un colegio creacionista tienen el derecho de hacerlo dice a propósito de la carta de Esquella y la discusión con Ortuzas sobre los niños y el derecho que tendrían los padres de influenciarlos religiosamente la otra posibilidad es que tú digas no esto no se trata de que los padres puedan satisfacer su deseo de influencia o su libertad religiosa o su libertad formativa metiendo a los hijos en un colegio creacionista piensa en que estoy hablando desde el otro punto de vista liberal piensa en los derechos de los niños de tener acceso a competencias elementales del estado del arte en materia científica que no le entreguen una visión distorsionada de la realidad fáctica ahora saquemos lo fáctico vámonos a temas morales más controversiales imagínate un papá que dice yo quiero poner a mi hijo en un colegio donde le digan que la homosexualidad está mal es pecado y de otro por la perspectiva liberal te dicen no vamos a enseñarle porque es fundamental en una sociedad democrática a que entienda que las opciones sexuales de los otros son igualmente respetables estas son discusiones eternas que se dan todo el tiempo y que enfrentan creo yo a dos tipos de liberales así que yo tengo una opinión pero no creo que haya una respuesta correcta y respecto de la otra lo mismo en principio el liberalismo es universalista tiene razón lo que dice Manuel y eso significa básicamente honrar aquello que los liberales estaban muy orgullosos en su época antes que aparecieron las críticas de ser ciegos a la diferencia ¿cierto? el liberalismo no distingue si tú eres hombre o mujer ¿cómo se llama? blanco o negro rico o pobre las leyes son iguales para todos más allá de que prácticamente unos pueden hacer pero aquí lo empírico no nos conciende las normas son iguales para todos y justamente esa es una de las gracias del liberalismo ser ciego a la diferencia hasta que aparecieron muchos grupos que dijeron no, lo que pasa es que si tú me tratas a mí de la misma manera que tratas a la cultura hegemónica dominante mayoritaria estás obviando el hecho de que yo cargo con una historia de opresión de marginación pero no solo eso estás perpetuando en la medida de que no me permites a mí desarrollar cuestiones que consideras que son fuera de la norma te pongo por ejemplo la típica discusión de cuál debe ser el día feriado hay grupos que han alegado en otras partes del mundo de que ellos creen que sea el viernes o el sábado dependiendo de cuál es su y el estado usualmente contesta y dice no, pues si ya es el domingo el día que es el neutral y la respuesta es que el domingo nunca fue neutral el domingo fue hecho a a a perdonen por la por la expresión bíblica imagen y semejanza de los de los creyentes eh cristianos no me trates de pasar eso por neutro eh entonces la única manera de manifestarle a todos igual respeto sería reconocer diferencia dejar de ser ciego a y empezar a reconocer la diferencia y eso implica un trato diferenciado eso es el multiculturalismo el multiculturalismo es el reconocimiento que al interior de una sociedad pluralista hay ciertas culturas que por sus características tú les permites que de alguna manera se salgan de la norma o generas acomodación o excepción para que puedan estar exceptuados de la norma generalmente obligatoria y van a haber momentos en los cuales eso va a ser profundamente tensionante para el liberalismo hay otros casos que van a ser probablemente más fáciles de adjudicar una comunidad musulmana a las afueras de París que hoy día quiere practicarle una mutilación genital femenina a su hija a los 12 años eh probablemente no va a tener ninguna defensa por parte del liberalismo multicultural tampoco que la manden a los 12 años a casarse eh forzadamente con un extranjero eh cosa con alguien que vive en Bangladesh que es lo que pasa mucho en Europa eh pero van a haber otras prácticas culturales que ciertos grupos van a pedir excepciones y que el liberalismo va a estar en condiciones de negociar yo en mi libro pongo algunos ejemplos los Sikh por ejemplo que ocupan turbante y no pueden ocupar casco para andar en moto vamos a hacer una excepción para ellos para para que puedan usar andar en moto sin turbante o andar o andar en la construcción sin casco que es una norma de seguridad que supuestamente pusiste porque había había una racionalidad detrás de ella si no no la había puesto creo que creo que van a haber casos o o no sé y qué pasa si hay una excepción hay alguna en Gran Bretaña había originalmente una regla que pedía que los policías se hubieran afeitado eso deja fuera a todos los musulmanes pero qué pasa los musulmanes que ocupan barba eh y qué pasa los musulmanes les conceden la excepción qué pasa con los hipster que quieren ocupar barba se les concede o se les concede la excepción eh entonces ahí viene el clásico el clásico miedo liberal a la inflación de excepciones eh a la fragmentación a la balkanización de sistemas normativos eh a la coexistencia de sistemas regulativos y ilegales paralelos en nombre del multiculturalismo y por otra parte y ah bueno y la idea y la idea por ejemplo de Kukatas dice que que el liberalismo es un archipiélago lo mismo que las distintas comunidades vienen así en la medida que nadie el principio de la tolerancia básicamente en su máxima expresión eh Kimlicka cree que no es incompatible los derechos de los grupos diferenciados con los principios liberales por el contrario y otros como Brian Berry están en el en los extremos dicen no ¿de dónde sacaron esta idiotez multicultural? aquí nosotros tenemos que honrar nuestro compromiso con la justicia social sin diferenciar a las a los distintos grupos pero es hasta el día de hoy una discusión que sigue eh atravesando el pensamiento liberal David Cameron el partido conservador como ustedes saben ex primer ministro eh de Gran Bretaña dijo el multiculturalismo ha fracasado tenemos que avanzar hacia un liberalismo más muscular justamente diciendo aquí lo que nos falta eh es 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 tener una cierta identidad política colectiva que no que no fragmente tanto eh a la población de tal manera que no tengamos ningún espacio de encuentro y no tengamos ninguna manera de de ver la vida en común eh así que en ambos casos hay hay tensiones al interior del liberalismo sí perfecto yo quisiera agradecer a Cristóbal Belolio por habernos acompañado hoy día y esta última pregunta su respuesta digamos de algún modo resume la me parece a mí uno de los valores de los aportes de este libro que es que mapea una tradición de pensamiento o un conjunto de tradiciones dentro de este gran marco liberal con mucha honestidad y explicitando y no negando ciertas tensiones que se verifican en debates como estos así que muchas gracias Cristóbal por por habernos acompañado hoy día y gracias también a Rodrigo que que me acompañó con con las preguntas al autor invitado el día de hoy y también gracias al público que nos acompañó ahora estos últimos minutos hemos tenido una pequeña baja pero en general tuvimos eh asistencia prácticamente completa eh el tiempo que duró esta esta conversación eh que se enmarca en las lecturas de fondo como decía pero también un esfuerzo de líes por intentar contribuir a un debate público más razonado más dialogante a veces entre tanta fragmentación y polarización que se observa basta recordar el día de ayer cierto creemos que es positivo mostrar que es posible atender puntos de encuentro entre distintas perspectivas que buscan contribuir al al debate público como como decía así que muchas gracias a todos por acompañarnos en este espíritu y aprovecho para para cerrar de dejarlos muy invitados al miércoles 22 de julio en un par de semanas más vamos a estar eh lanzando el libro el imperio del mal menor ensayo sobre la civilización liberal que es de una perspectiva un poco más crítica que la de Cristóbal cierto se aproxima a varios de los temas que también hemos hemos conversado hoy día y donde también vamos a tener un diálogo en el mismo espíritu con Sebastián Soto Daniel Mansui y Pia Mundaka así que los dejo a todos invitados desde ya y nuevamente muchas gracias Cristóbal por haberme acompañado gracias a ustedes gracias Rodrigo gracias Claudio gracias a Lies y a toda la gente que estuvo acá gracias a todos chao chao